Como todos saben ya Anuel esta en las calles luego de cumplir 2 años de prisión por caso de armas ilegales que trajo consigo nuevo álbum titulado real hasta la muerte el cual consta de 12 temas los cuales no tienen desperdicio y muy buena calidad de principio a fin pero aquí te dejamos algunos datos interesantes sobre este álbum que debes de saber pero antes te recomendamos escuchar el nuevo tema de changel junto a jay sanchez titulado cuerpo de sirene En la descripción te dejamos sus redes sociales y el link para que puedas disfrutar de este tema completo Estos son los datos que debes de saber sobre el nuevo álbum de anuel doble a este álbum fue grabado en aquellos días en los que se armó la gran revolución de la primera salida de anuel en la que se le vio junto a osuna y otros artistas pues resulta que un acuerdo federal le permitió al artista poder salir varios días para poder grabar ya los temas que tenía organizados en su libreta desde la cárcel luego de grabar a sus voces debía volver nuevamente a la correccional a cumplir su condena de los 12 temas de esta producción cuatro son colaboraciones ya que en esta están artistas como osuna yengo flow wisin y zion en ninguno de sus 12 temas se cago en la madre del diablo ya que era una frase la cual utilizaba frecuentemente en sus temas antes de ir a prisión este es su primer disco anteriormente tenía otros temas pautados para lanzarlo en el mismo pero estos fueron dados de release mientras estuvo en la cárcel lo cual lo ayudó a mantener su vida artística viva lo que implicó que debía hacer nuevos temas para su producción una de las partes más interesantes está en el tema junto a osuna titulado brindemos en la cual dice me compre el panamera acostado en mi celda desde la nevera y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron la carrera pero les hice un millón estando preso yo soy intocable adentro y afuera o sea que recalca que se mantuvo haciendo más dinero que lo que hacía mientras estuvo libre y logró hasta comprarse un panamera el cual está parqueado en la casa de arcángel y el mismo arcángel lo mostró hace un tiempo todos los temas fueron producidos por chris jedi y gabi music dos temas del álbum los puedes escuchar sin miedo a todo volumen ya que no tienen letras explícitas estos son el tema titulado espinas y el otro titulado naturaleza que a mi parecer son excelentes además este álbum tiene variedad de ritmos como dancehall reggaeton y por supuesto trap así que al final te dejamos la lista de reproducción completa para que disfrutes de estos 12 temas haz clic para escucharla no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram oficial arroba la patana music a